El Ministerio de Transporte e Infraestructura brindó detalles sobre sus obras ejecutadas y aseguran haber sobrepasado metas del Plan de Red Vial 2021. El año 2021 fue un año extraordinario, lleno de desafíos y de grandes realizaciones en el campo de la infraestructura vial. Nuestro plan establecía una meta de 325 kilómetros de nuevas carreteras pavimentadas y esa meta la cumplimos en un 107%, lo cual es verdaderamente trascendental. Trascendental para el momento que estaba atravesando nuestro país. Es un año complejo, pero muy pujante desde el punto de vista de la construcción. También habíamos asumido un compromiso de construir 1995 metros lineales de puentes como herencia del impacto devastador de los huracanes Eta y Iota y al haber hecho una evaluación de daños, determinamos que era necesario incrementar esa meta ya en el transcurso del año 2021 y al final logramos coronar con un 177% de cumplimiento esa meta original. Además, aseguran que para este 2022 tienen varios retos y 19 proyectos que ejecutar. 14 de estos estarán culminando al finalizar el año. Este año tenemos en marcha 19 proyectos importantes, son ya parte de las metas que nos estamos proponiendo en el año 2022. Echar adelante todo un andamiaje de gestión, de conducción, de movilización de equipos y maquinaria, de generación de empleo, de movimiento, de la industria del concreto, del cemento, del acero, la fabricación de todo tipo de componentes que son necesarios para la construcción de estas obras, como los adoquines, bordillos. Y como te decía, todo esto tiene un impacto muy importante. De esos 19 proyectos que tenemos en cartera para el año 2022, 14 van a ser culminados en este año. Eso significa una meta de 201 nuevos kilómetros que vamos a incorporar a la red vial pavimentada y significa que vamos a poder acceder con mayores facilidades a todos los factores de la economía, la producción agropecuaria, ganadera y agrícola, va a tener mejores condiciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.